antes de presentar a nuestro invitado de hoy quiero recordarles algo que nunca les recuerdo y que mi hija siempre me regaña al final de cada una de las grabaciones se pueden suscribir a este canal bravo 24 nos pueden seguir por las redes sociales twitter arroba napoleon bravo instagram napoleon bravo oficial y si quieren disfrutar día a día del programa clásico ya gente en ambiente lo mejor de nuestra vida lo pueden escuchar a cualquier hora cualquier día por Spotify en gente en ambiente dicho esto quiero decirles que tenemos hoy nuevamente a uno de los personajes que mejor escriben por cierto escriben bien sabroso se trata del colonel Antonio María Guevara analista de seguridad y defensa coordinador de la fundación dos pañuelos lo tenemos aquí porque su más reciente escrito tiene que ver con todo este escándalo que está montado en Venezuela esa excelente publicidad que está haciendo supongo que la editorial de Pompeo por el libro que acaba de salir en los Estados Unidos su más reciente trabajo es Pompeo no es un cachucha de peo cuéntame qué significa eso porque la cachucha de peo en Venezuela tiene varias aceptaciones cuál es esta bueno muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias Napoleón y buenas tardes bueno mira en Venezuela cachucha de peo tiene la más colorida y aceptable significación es la de el equivalente de fula no es un fulano cuando alguien le dice mira tú eres un cachucha de peo tú eres un fulano tú eres un cualquiera tú eres un tú eres insignificante cuando los escalamos un poquitico más le podemos decir bueno tú eres un pendejo o la más nutrida que es tú eres un mangameada entonces eso precisamente es lo que quiero señalar allí en ese escrito cuando digo que Mike Pompeo no es ningún mangameada no es ningún pendejo ni es un cualquiera no lo ha sido sobre todo en estos últimos en estos últimos tiempos en la administración norteamericana y específicamente durante la administración del presidente Donald Trump a pesar de el calificativo que le dio por a raíz de del libro de de la lectura del más reciente libro el Washington Post que lo llamó que es un H ¿cómo se cuál es el teléfono? porque no quiero decir grosería porque ya me regañan HDP ajá HDP ok entonces pero lo que yo estoy admirado porque leí el libro es que en ningún momento él dice que le dio al gobierno interino mil millones de dólares eso no lo dice en ningún momento él dice que el gobierno de Trump para la ayuda humanitaria de los venezolanos dio mil millones de dólares que no fue tanto pero fue pero no se lo dio al gobierno interino se lo dio a los diferentes países que tenían el mayor número de inmigrantes venezolanos para que lo distribuyeran para que le dieran comida y salud a esa gente que es un problema extra que tienen esos países para ayudar a los venezolanos y eso se sabía eso se sabía eso ya salió a publicar entonces aquí era un escándalo montado que todo se inicia por cierto en una un noticiero o algo parecido que dicen que es del gobierno dictatorial venezolano pero lo interesante es lo que tú escribes porque efectivamente Pompeo no es un cachucha de peo pero si es un político ¿no? y estamos empezando en Estados Unidos estamos no porque no estoy involucrado en eso están empezando a las luchas por las candidaturas para presidente para representar a el partido los partidos en las elecciones presidenciales cuéntanos bueno sí en efecto eso que tú acabas de señalar es un completo de pe a pa efectivamente en el libro de Pompeo en la traducción en español perdona que te interrumpa si se sigue bajando la cámara vas a aparecer como el asomado ¿te acuerdas aquella serie que era el asomado? bueno así como el asomado entonces cuéntanos ahora bueno efectivamente en el libro él no señala que eso se le entregó ni al gobierno interino ni a se señala textualmente tanto en la edición en español como en inglés dice tampoco nos olvidamos del pueblo venezolano hambriento y oprimido que recibió más de mil más de mil millones de dólares en ayuda humanitaria de los Estados Unidos durante la administración Trump es obvio que habiéndose implementado durante toda la administración Trump una una ristra de sanciones administrativas contra el régimen usurpador en Miraflores que no tenía acceso a dinero como producto del intercambio comercial entre ambos por las sanciones a la empresa petrolera al intercambio comercial todo ese tipo de cosas que todos conocemos y como tú dices esos son dineros que se le entregaron a los distintos vamos a hablar del famoso mantra que se manejó en Venezuela que es el apoyo de Estados Unidos más 60 países en todo caso los países más emblemáticos que son Colombia el mismo Estados Unidos Francia algunos países de la Unión Europea esos países se supone aquí entramos en el campo de la especulación que el gobierno interino habiendo designado embajadores ad hoc embajadores precisamente para que los representaran en cada uno de esos países ellos deben de conocer exactamente la suerte y el destino de esos más de mil millones de dólares que se entregaron para ayuda humanitaria es obvio también que esos dineros que se consignaron para la ayuda humanitaria ese dinero lo repartieron los países no a los embajadores venezolanos eso no lo manejó para nada y es bueno aclararlo como los venezolanos nos dedicamos a echarnos mierda entre nosotros sobre todo estos dirigentes mediocres que lo que hacen es insultarse unos a otros porque no les importa el país sino quítate tú para ponerme yo que no es nada nuevo ok es bueno que los venezolanos sepan eso el gobierno interino fracasó es verdad porque no pudo tumbar la narcodictadura ojo no solamente fracasó el gobierno interino que es lo que no dice Pompeo fracasó la política exterior norteamericana que apoyó todo lo que hizo importante el gobierno interino porque sabía todo lo que se estaba haciendo por completo eso es lo que no dice Pompeo pero es que precisamente es que lo que ocurre aquí para terminar y para terminar donde demonios está Guaidó ok que no abre la boca para decir y responder mire yo no toqué ni mi gente tocó para nada esa ayuda de los mil millones bueno pero es que quien lo recibió y que precisamente cuáles robaron o sea porque si hubo robo porque en todo grupo humano y conglomerado hay gente más honesta que otras pero como el presidente del gobierno interino él es el responsable de decir y de llevar a la justicia a los ladrones pero lo que se llama por completo el responsable directo de todo eso es él pero además él ejerció una suerte de gobierno que no fue ningún ejercicio en donde se suponía que todo esto que estaba que ocurrió y que sigue ocurriendo él tenía todo el conocimiento de eso entonces está muy bien la pregunta que tú acabas de señalar que dices tú donde está Guaidó Juan Guaidó acaba de hacer hace pocas semanas una rendición de cuentas y esa rendición de cuentas alcanzó a 150 millones de dólares 150 millones de dólares que si nos ceñimos exactamente al número que da Mike Pompeo entonces hay un diferencial de 850 millones de dólares que no están justificados porque los 150 millones que se expresaron allí en esa rendición de cuentas no se dijo ni de pío ni de pago y la opinión pública que tiene todo el derecho del mundo de conocer no ha tenido acceso a ningún documento donde diga aquí está la rendición de cuentas como Juan Guaidó no ha dado la cara para decir eso y tiene que darla es su obligación con el país ok él tiene que decir esos 150 millones de dólares cuando se hace el gobierno interino no todas todas las demandas que hay contra Venezuela todas las tiene que enfrentar el gobierno interino y para ello se necesitan abogados internacionalistas importantísimos además tienen que pagarle a los diputados a los no sé cuántos diputados tiene la asamblea nacional que eligió el pueblo porque alguien tenía que pagarles a ellos tiene que pagarle también a los embajadores bueno pero que lo diga es él que lo tiene que decir bueno pero es que mientras no lo diga ese es un fracaso de Guaidó de Guaidó y otra cosa y tiene que decir quién le cortó la electricidad que no pudo presentar los cartones tiene que decir mira fue fe de cámaras bueno eso eso ya eso entra también en el terreno de lo folclórico exactamente como ha sido el ejercicio desde el 23 de enero del año 2019 hasta el momento en que así como le cortaron la luz en fe de cámaras que le cortaron exactamente la electricidad de funcionamiento y lo desenchufaron pues lo desenchufaron pero bueno siguiendo con el tema Napoleón quien tiene la responsabilidad de dar las explicaciones es Juan Guaidó y no ha sido lo suficientemente claro en relación a la rendición de cuentas y en relación a precisamente enfrentar exactamente qué fue lo que se hizo con esos dineros a dónde fueron destinados esos dineros quién los recibió porque nadie nadie sabe hasta el momento cuánto recibían los diputados cuánto realmente recibían los embajadores a quién se le pagó en estos días un 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 periodista en uno de estos programas sacó una cuenta uno por uno y no cuadraban las cuentas ni siquiera poniendo por exceso ni siquiera poniendo por exceso los viáticos y los emolumentos de los diputados y de los embajadores y de todo el cuerpo administrativo que los seguía no le cuadraban las cuentas entonces quien tiene la responsabilidad de enfrentar eso ante la opinión pública y la opinión pública somos tú y yo y todos los que todos los que todo el venezolano común que no se siente satisfecho con lo que ocurrió entre el el 23 de enero de mil de dos mil diecinueve hasta el cinco de de enero de este año bueno nosotros necesitamos saber exactamente y otra cosa que habla claro de lo que él sabe de Julio Borges de todos claro de lo que él sabe de Manuel Rosales de todos que habla claro de lo que él sabe de Capriles de Leopoldo López de Leopoldo López de Manuel Rosales de Enrique Capriles de Julio Borges de todos los todo lo que se llama en la cúpula del liderazgo de la oposición en Venezuela y los que están afuera porque eso hay que saberlo porque mira si nosotros queremos sembrar una esperanza ceñida a la libertad y al al proceso de de la posibilidad en el corto o en el mediano plazo de un cambio político en Venezuela nosotros que tenemos que hablar de claridad a la gente porque eso es precisamente lo que ha contribuido a la que la gente se desmovilice se desesperance pierda la fe en la gente que los está representando entonces por eso es que tú ves que salió una señora una docente ahorita a encabezar las marchas y ya la estaban haciendo presidente de la república ¿por qué ocurre eso? que era y que estaba apoyada por Maduro como están haciendo lo mismo con María Corina ¿no? igualito igualito porque lo que hace esa oposición pero no toda es verdad pero todos esos que no alcanzan ni en la mitad a nadie que no han hecho nada en su vida sino hablar nada en su vida sino hablar es tratar de tumbar al que tiene algún nombre o algún prestigio para ver si ellos ocupan ese espacio bueno ¿y todo eso quién gana? por lo cuanto no les interesa un comino ni el pueblo de Venezuela ni Venezuela ¿y quién sale ganando de todo eso? Maduro 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 entonces cifrar esperanzas en que eso pudiera arreglarse de cara a las elecciones que están previstas para el año 2024 es mira es un es un es arar en el mar porque es difícil que ante un plan único un liderazgo único un ante organización ante ante un plan que se ensaya semestralmente y ante una unidad así representen el 10% que es lo que dicen las estadísticas que es lo que representa el chavismo madurismo en este momento pero ese 10% es el David que refleja la historia bíblica ¿verdad? chiquitico pero sabe exactamente poner la piedra donde es del otro lado que es lo que hay un golead tontón ¿verdad? disperso inútil atomizado en sus fuerzas y que no sabe no tiene ningún plan que no tiene ninguna unidad y dedicado a destruirse internamente eso es lo que está ocurriendo dentro de la oposición ahora ¿por qué Pompeo no es un cachucha de peo? bueno porque mira estamos hablando estamos hablando para entrar en el artículo lo que escribiste estamos hablando de un hombre en primer lugar mira Pompeo es egresado de la academia militar de West Point es un hombre que tiene formación militar de los mejores de los mejores y de los mejores además es un hombre que tiene trayectoria política fue director de la CIA imagínate tú el primer año de la administración pocos meses pocos meses y al servicio de Trump tuvo un año tuvo un año completo el primer año de Trump él lo tuvo de director de la CIA y de ahí le fue jefe del departamento de Estado prácticamente el segundo hombre detrás de Donald Trump entonces eso te dice a ti exactamente cuál es el peso específico que tiene Donald Trump en relación no solamente al conocimiento de todo lo que globalmente ocurría que lo refleja muy bien en el libro muy coloquialmente pero además si nos atenemos exactamente a lo que ocurrió durante el ejercicio de Trump como jefe del departamento de Estado bajo la administración Trump nosotros perdimos una de las dos oportunidades que han tenido los venezolanos en 24 años de revolución de alcanzar el cambio político por las vías en las que todo el mundo está esperanzado de cara a haber perdido también la esperanza en la vía electoral entonces que es precisamente en eso lo dice muy bien Pompeo en el libro exactamente de todo lo que ocurrió y ha hecho culpas y dice exactamente que en donde se terminó empezó a fracturar como producto de los de los extravíos políticos y como producto de los desajustes del liderazgo del gobierno interino en donde se priorizó una acción para escarcelar a otro líder político en lugar de reorientar verdad las actividades que estaban monitoreadas por el gobierno norteamericano hacia otro tipo de cosas entonces a partir de allí se empezó a dispersar exactamente toda la vectorización política y militar que se había coordinado a través del gobierno de los Estados Unidos y de los otros 60 países que secundaban el apoyo al gobierno interino eso en primer lugar en segundo lugar habiéndose establecido unas líneas políticas estratégicas que eran el cese de la usurpación el gobierno interino propiamente dicho y el llamado a unas elecciones presidenciales con garantía ese tipo de cosas se empezaron a dispersar ahora eso en el único momento mención aparte del 11 de abril son los dos únicos momentos en que los venezolanos tenían casi agarrada la posibilidad de un cambio político en el país con el apoyo de la principal potencia global y una ristra de países empezando por Francia por Alemania por España en la Unión Europea y otro grupo de países en el subcontinente latinoamericano entonces ¿dónde está el fracaso? está el fracaso precisamente en que no se supo aprovechar el peso específico de un hombre como Mike Pompeo que tenía toda la fuerza para apoyar exactamente las salidas las salidas que se presentaran para garantizar el retorno a la democracia a la libertad a la paz y a la independencia en nuestro país entonces esa es la trayectoria pero además es un hombre que eso es lo que eso es lo que ocurrió lo que lo lo que lo hace un hombre fuera de del perfil de cachucha de peo verdad eso que acabo de relatar pero además es un hombre que probablemente va a tener porque es un hombre joven un hombre que nació en el 63 es un hombre joven y que probablemente tiene aspiraciones presidenciales si Trump ahorita no alcanza no es ungido como el candidato presidencial pero en el largo plazo probablemente no evidentemente el libro es parte ¿no? de su interés y su lucha para ser el candidato de los republicanos claro y no Donald Trump igual que el gobernador de Florida pero si no lo es ahorita si no lo es en este momento en esta justa probablemente lo será en la otra entonces eso te dice a ti exactamente que no estamos hablando de un tipo que es un mangameada un pendejo un tipo un fulanejo o un perencejo es un hombre con una estatura política y con una proyección política dentro de lo que se considera todavía la primera potencia global sí entonces pero que como pero con con relación a Venezuela ok tanto él evidentemente como el principal responsable que es el presidente de la república lo mismo que pasa con Guaidó pasa con Trump fracasaron es decir su política exterior con Venezuela fracasó porque el inicio de sacar la narcodictadura no se logró y todos los pasos importantes que se dieron a mí no me van a decir que los norteamericanos no los aprobaron que primero no hablaron con los norteamericanos claro Napoleón pero imagínate tú el presidente interino imagínate tú este recorrido usted va a poder hacer este recorrido que hizo el presidente interino un presidente interino que es recibido en la Casa Blanca por toda la puerta abierta que además es recibido ante las dos cámaras del Congreso norteamericano con aplausos de pie y de pie y de pie que es recibido que toda la prensa norteamericana ganaba a favor exactamente del gobierno interino pero que además de eso desde allí se impulsa una gira verdad por Europa va a Suiza se reúne con inversionistas viene a Francia va a España o sea es un hombre que se que iba coronado exactamente con todas las con todas las ramas de olivo de la victoria guindada verdad pero no se logró coronar por completo no por culpa de Estados Unidos no por culpa de Donald Trump no por culpa de Michael Pompeo fue por culpa precisamente de la incompetencia la incapacidad la desunión entre el liderazgo político que se dedicó fue precisamente en lugar de de construir los mecanismos para garantizar un cambio político del país va a ser rucharlo y al final lo serrucharon ahora es que lo mejor de todo Antonio dime si estoy equivocado es que como ahora tienen el lío tan grande no y tienen que comer no y y no quieren perder tanto el dinero como como el pues ahora resulta que hay un nuevo gobierno interino porque lo que tiene la asamblea nacional es un nuevo gobierno interino bueno bueno porque cada quien para que cada quien escondido escondido sin nombre pero un gobierno interino es un desastre para que cada quien picotee y mientras cada quien tenga oportunidad de picotear de esos 850 millones que quedaron o los que o los que potencialmente puedan surgir posteriormente bueno mira las posibilidades ni en el corto ni en el mediano plazo de un cambio político en Venezuela uno no puede aferrarse en eso porque hay que ser realista pues hay que ser realista en ese particular hay que ser realista es muy lamentable que en las dos importantes oportunidades dos o tres importantes oportunidades que tuvo el pueblo venezolano de alcanzar la democracia ¿no? y que hubiera un gobierno que por lo menos garantizara posibilidades de trabajo de estudio y futuro y comida la dirigencia no estuvo a la altura así como la narcotiranía acabó con el país porque son los primeros responsables ¿no? y los primeros que hay que enjuiciar ¿no? la oposición tampoco la oposición ¿qué pasó? ¿por qué Capriles no fue hasta Miraflores que él decía que había ganado a defenderse? es que van a matarnos no no vayas con el pueblo vete con tu gente y si van a disparar para eso fuiste eres dirigente político es como como si tú Antonio eres militar activo y entonces hay una guerra ay no yo no porque yo tengo miedo yo tengo miedo a mí no me gustan las balas o un médico no 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 los disparos son muy duro yo me mareo con la sangre ¿qué vaina es esa? no no y luego lo que sucedió después del 11 de abril ¿no? el despelote total que tenían civiles y militares que son los responsables fundamentales y ahora con el gobierno interino y este ¿cómo se llama? esta asamblea nacional que ahora hicieron un gobierno interino sin nombrarlo para poder cobrar 15 y último claro y precisamente ese es el objetivo poder cobrar poder seguir cobrando 15 y último porque es la única explicación que tú le consigues el por qué la extensión de plastilina constitucional que se le ha que se le dio en primer lugar al gobierno interino y ahora a la asamblea es que es que yo no sé no han podido dimensionar exactamente el nivel de 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 ridículo político nacional e internacional que se está poniendo de cara a eso lo más grave de eso es que mientras eso siga ocurriendo no habrá posibilidad no hay posibilidades de poder construir una verdadera unidad y que los venezolanos puedan pero espérate la confianza en el liderazgo yo creo que ya ellos son una rémora la gente está en la calle y está en la calle por algo muy concreto está en la calle no por un partido está en la calle por hambre está en la calle porque no le pagan su trabajo honestamente está en la calle porque las escuelas cada vez están peor está en la calle porque no tienen futuro y están en la calle enfrentándose a la narcotiranía y son miles y es en toda Venezuela a lo mejor es el momento realmente en este de la sociedad civil que ya no están esperando que de repente los saquen a la calle a los muchachos y después los recojan que fue lo que hicieron ¿no? entonces a lo mejor esa gente ya no tiene nada que hacer en la historia quedaron como unos fracasados en la historia es decir esa gente es la decadencia total de la cuarta república que es esto Maduro y Chávez y esta oposición que nos tocó padecer se necesita gente nueva gente no importa la edad pero que que haga cosas ¿no crees tú? bueno es que bueno siempre se ha dicho que estos momentos de crisis son los que ponen a surgir los nuevos liderazgos pues ahora la gente está en la calle precisamente porque está exigiendo las reivindicaciones salariales está exigiendo está protestando por la comida por cualquier cantidad de causas motivaciones para permanecer en la calle ahora mientras no haya la posibilidad de construir un liderazgo que logre aglutinar esa esa protesta espontánea voluntaria lógica del pueblo en la calle bueno las protestas se limitarán exactamente a focalizarse en Guanare en Guatire en Caicara el Orinoco en Cumaná etcétera etcétera pero mientras eso no logre aglutinarse y buscar la solución la solución al problema grave porque la solución al problema grave de Venezuela es el cambio político y ese cambio político se logra con un liderazgo bien asentado de cara precisamente a garantizarle a los venezolanos el levantamiento nuevo de las banderas de la libertad de la democracia de la vigencia del estado de derecho y de la independencia que son precisamente los que van a garantizar en el corto plazo que cada una de esas protestas tengan la satisfacción de cada una de los pliegos que se están presentando es importante porque no solamente es llevar a la justicia si es que la van a llevar a la justicia o a la justicia es una justicia popular como hacen en los gobiernos desarrollados en las sociedades civilizadas como hicieron por ejemplo los italianos como Solini como Solini o el fin de Hitler y demás o de Gaddafi etcétera que va a pasar después que tienen planificado que van a organizar porque esta gente de la oposición que hasta ahora se han liderizado no sirve para eso no ha estado a la altura no es muy lamentable que tienen mucho valor en muchas cosas todo lo que tú quieras pero no es lo peor del pasado claro Maduro y su gente es lo peorcísimo del pasado porque ahí fue donde se organizaron todos esos generalotes que son unos corrompidos de lo último ¿no? ¿de dónde salieron? ¿de dónde salieron? ok precisamente precisamente de allí Antonio ¿qué es lo que hay que hacer? bueno mira yo voy a a incurrir otra vez en lo porque esta es una pregunta que tú me haces es que yo creo que es lo que se hace la gente sí es fundamental un trabajo de unidad pero además es fundamental hacer cosas diferentes para lograr la unidad cuando hablo de cosas diferentes es que hay que bueno ya hemos probado todo tipo y todo género de fórmulas para avanzar hacia el cambio político en Venezuela y se ha fracasado no se ha fracasado porque las fórmulas sean malas se ha fracasado porque precisamente los responsables de implementar las fórmulas no han estado a la altura como se ha dicho en este momento entonces no va a haber unidad porque ellos no están a la altura y ellos no saben más que elecciones echarse unos contra otros eso es lo que ellos saben eso se han formado se han criado así en la cuarta república se podían dar el lujo hasta que destruyeron la cuarta república porque quien iba a los medios de comunicación a insultar a los otros eran ellos es que no era el director del medio o el periodista que nosotros decíamos bueno ahora habla métete métete con fulanito y acusa a fulanito de tal cosa ellos iban a eso iban a los medios claro insultarse entre ellos con ellos no podemos contar no 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 es que ya esa dirigencia se erosionó y es irrecuperable ahorita lo que vemos allí precisamente en esta pelea de borrachos por la botella vacía es precisamente eso verdad gente que ya fracasó líderes que ya tuvieron su oportunidad y que es difícil son muy pocos a los que se puede agarrar y decir bueno este es recuperable este no este es parcialmente recuperable pero insisto este es el momento de la gente este es el momento del 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 venezolano común tanto el que está dentro como el que está afuera para construir sobre la base de las mismas fórmulas que se han implementado opciones de victoria de cara al adversario político que ese es otro de los grandes temas que no se ha terminado desarrollar por completo o sea la subestimación al adversario la subestimación a Nicolás Maduro porque es conductor de un metrobús la subestimación a los líderes políticos porque no tienen el conocimiento ni la estatura política académica intelectual de un grupo y de un sector de nosotros mismos entre la oposición hay que conocer es precisamente exactamente lo que lo que tienen ellos diseñados y que instrumentan cada cierto tiempo que es el plan de ellos que está contenido entre paréntesis en una cosa que se llama el plan de la patria que hay que conocer exactamente lo que ellos hacen cada vez que hay una movilización con esas famosas unidades de batalla Bolívar Chávez con exactamente el funcionamiento político militar de cara a una cosa que llaman la fusión cívico-militar de la activación de sus organizaciones dentro de las misiones y dentro de lo que se está establecido en otra cosa que menos se conoce dentro de la oposición que se llama el poder popular eso no se conoce y eso le resbala cada vez que uno yo he estado en muchas reuniones que se me ha invitado a exponer esto y les resbala porque dicen eso no es importante pero tienes que conocer con quién te estás enfrentando para poderlo exactamente enfrentar para tú poderlo enfrentar eficientemente tú tienes que entonces dos cosas uno unidad y otro conocimiento del adversario que tenemos enfrente porque tenemos ya 24 años de revolución y eso todavía no ha logrado digerirse por completo ni en el liderazgo que tiene la responsabilidad precisamente de asumir eso y convertirlo en un plan y mucho menos en la gente de a pie que se encarga también de subestimarlo es bueno aclarar por lo menos de mi parte que yo no considero que toda la dirigencia ha sido mala ni corrompida ni mucho menos no no yo estoy claro en eso también yo también estoy claro en eso por eso que te digo que hay gente recuperable hay gente parcialmente recuperable y hay gente que definitivamente mira ni a misa si bueno Antonio de verdad que muchísimas gracias es el coronel Antonio María Guevara analista de seguridad defensa coordinador de la fundación dos pañuelos ahí tienen ustedes debajo de su nombre y su y su currículum que es muchísimo más largo por donde lo pueden seguir arroba Antonio Guevara Antonio de verdad que muchas gracias y espero que pronto estés de nuevo con nosotros muchas gracias a ti Napoleón un abrazo un abrazo yo un abrazo